Y que cuando pierden una persona después queda por llorar. La espalda, chicas del mundo. Las amores que son leales, pero no acondanales, la mano se ha visto. Si no fuera un chico, si no fuera un chico. No tener mucho mejor, no te llamara una mujer. Sabía escuchar, que solo no puedo hablar. Si no fuera un chico, ¿uvió loco? Si no fuera un chico. ¿Vale? Se piensa que son los besos superior Sé cuánto me teme yo Las besos de las razas de su amor Sin un beso y yo Si yo fuera un chico Sin un beso y yo Si yo fuera un chico Sin un beso y yo Sin un beso y yo Si yo fuera un chico Sin un beso y yo Para dar al menos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!